¿Cómo se puede pasar la vida bien? Pues, esto que nos hace feliz Y no porque seamos frívolos Sencillamente porque es una retribución A nuestra felicidad Entonces vamos a hablar hoy Nada más que con dos consultoras Que vienen de Ness Consulting Está con nosotros Fernanda Jiménez ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias Oye, y Anaí Luis ¿Luis? Sí, ese es mi apellido Ay, mira Ah, bueno, qué bueno porque Tienes nombre de artista tú Sí Qué se me hace, qué se me hace A ver, cuéntenos un poquito ¿Qué es? Que se va a presentar próximamente Pues Una conferencia que se llama La semilla oculta De liderazgo El éxito es inevitable Oye, suena muy sugerente esto Para todos nuestros amigos Que están buscando tener éxito Cuéntenos un poquito De qué se trata Ok, bueno, pues nosotros justo Estudiamos una filosofía Que se llama DCI DCI Es una filosofía Que está basada En textos antiguos Esta filosofía Si alguien tiene curiosidad Puede buscar En internet ¿Cuál es el libro Impreso Más antiguo Registrado en la humanidad? ¿No es la Biblia? No es Sería interesante Que buscaras en Google Y me digas Qué encuentras Ahorita no Porque no vamos a platicar Esa era medio feo No me metes a Google Oye, a ver Pero entonces Que estaba Esta filosofía Que está basada En textos antiguos ¿Qué dice esta filosofía? Esta filosofía Está basada En Algo que Utilizamos Todos los días Que es Causa Efecto O todo lo que siembras Cosechas Ok En esto está basado ¿No? Y utilizamos la lógica Para llevarlo A todo en nuestra vida Porque ¿Qué sucede? De repente Nos conviene Que si todo sea Causa Efecto Y Le aplicamos Una lógica Distinta Este Cuando no nos convienen Las cosas Entonces Está basada en esto Oye ¿De dónde viene esto? O sea Vamos a ¿Dónde se practica? ¿Por qué traerlo a México? ¿Y qué es lo que la gente Puede esperar? Digo Porque en este momento Todo el mundo Y me queda claro Ya que estamos aquí En este tema Las redes sociales El internet Ha facilitado El acceso a la información Y la gente está buscando O sea Ya cuando le duele la cabeza Va y goglea ¿No? Ya si Tengo un problema Este De trámites Voy y gogleo Ya si tengo Un problema De que me siento mal Emocionalmente O que O que no encuentro respuesta A algo Entonces la gente Queremos nosotros O nuestros amigos Que nos están viendo Saber en qué Les puede ayudar Esto De dónde viene Específicamente Aparte de Que está basado En libros antiguos Y quién es su fundador Y qué es lo que puede Digo Al final de cuentas Todos vamos tras de un fin ¿No? Entonces ¿Qué puede pasar? Porque luego no somos lógicos Como tú dijiste ¿No? Entonces Es muy difícil Que alguien pueda tener Como esta Como ese nivel de conciencia Y por esa razón Estamos buscando Como respuestas Exactamente Pues esto Está basado O lo utilizan muchísimo En Asia Los textos Bueno hay un proyecto De rescate De libros Que está por todo el mundo Los más antiguos Están en Asia Y lo utilizan muchísimo allá Es una filosofía Que en todo Asia Lo utilizan Muchísimos empresarios Emprendedores Amas de casa Lo utilizan En realidad En todo el mundo ¿No? O sea Todos los que creemos En este principio De todo lo que siembras cosechas Creo que lo utilizamos En todo el mundo Y esto Pero como dices Lo llevamos mucho más profundo A tener conciencia De qué es lo que estamos sembrando Para ver qué estamos Experimentando en nuestra vida Hacernos conscientes también De qué es lo que No queremos experimentar Y dejar de sembrar eso Que es ahí luego donde Este No aplicamos esa misma lógica Oye ¿Cómo llegas tú A descubrir esto? Porque me queda claro Tú vives acá No te veo cara De este De que vivas en Asia Pero entonces ¿Cómo llegas a Por educación Por herencia O porque quisiste resolver Alguna situación en específico? Pues justamente Como tú bien lo dijiste Hace un momento Cuando algo nos duele Cuando algo no nos hace sentido O cuando vamos por más también Empezamos en esta búsqueda ¿No? Ok Empezamos a buscar respuestas La medicina Cómo funcionan las cosas Y así estaba yo Tuve un momento en mi vida En donde había logrado Las más grandes metas Que tenía en mi vida Tenía una agencia Investigación de mercados Vivía en un lugar Tú de profesión Eres este Mercadóloga Yo soy mercadóloga Perfecto Y estabas tú ejerciendo Normal así Como toda mercadóloga Bien Y algo te pasó Y algo me pasó Cuando tenía todo Hubo un momento En el que dije ¿Dónde está La felicidad Que esperaba? Cuando todos los días Que me levantaba Trabajaba por este sueño Y dije Cuando tenga todo esto Voy a ser muy feliz ¿No? O sea Buenas relaciones Con mi familia Con mis amigos De verdad Dinero Todo O sea Éxito ¿No? Ya eras una mujer exitosa Dentro de los parámetros Que tenemos En la Exactamente En la concepción Occidental Exacto Y entonces ¿Qué pasa? Y ahí es donde me pregunté ¿Para qué hice todo esto? O sea Me falta aquí Un ingrediente muy importante Y es que no me siento Completamente Exactamente Perfecto Entonces Y no profesabas Alguna religión Nunca La verdad es que Digo Digo Has de estar bautizada Porque vives aquí ¿No? Ah no Entonces Culturalmente No es cierto Culturalmente Pues sí Por supuesto Conozco la religión católica Pero no la practiqué O sea No me llevaban a la iglesia O al catecismo Conozco a varios ácidos Oye pero entonces Bueno y luego Entonces Porque hay muchas filosofías Como en esa búsqueda Te encuentras muchas cosas Entonces Como tú dices ¿Cómo tú dices Este es el camino O esta es la filosofía Que nosotros O que yo quiero seguir Claro Pues mira A lo largo de toda mi vida Siempre tuve Que es corta Porque estás joven Bueno Ya te voy a platicar Después ¿Cuántos años tengo? Bueno pues entonces Luego me pasas en ti Porque si ya Ya estamos muy Yo estoy muy mayor A ver pero Vámonos Entonces ¿Qué pasa? Entonces bueno A lo largo de toda mi vida Tuve grandes preguntas Este Si todo este ciclo De nacer Crecer Reproducirte Morir Todo esto O sea A mí siempre me pareció Que este era Un mundo increíble Como para nada más Venir a cumplir Ese ciclo ¿No? Ok Entonces siempre tuve Una búsqueda En lecturas En cursos En programas de desarrollo Etcétera ¿No? Pero Como Me dediqué por 15 años A hacer investigación De mercados Analista A desarrollar Proyectos de investigación Entonces Yo necesitaba Algo Que fuera Completamente Prueba Y error Y que aplicara Para todo O sea No cualquier Teoría Me satisfacía De repente Encontraba algo Que me hacía sentido Profundizaba Profundizaba Y había un punto En donde decía Esto Ya no cuadra Con esto Entonces No me explicaba Todo Y justo Cuando llegué A esta filosofía De El cortador De diamantes Es cuando Con una mente Analítica Empecé A revisar En todos los aspectos De mi vida Si aplicaba Si no aplicaba En los problemas En los éxitos Y ahí Y ahí fue El primer punto En donde dije Esto Para empezar Me hace sentido Ok Entonces Empecé a profundizar Más Y cada vez Me hace Más sentido Más sentido Y después Empecé a probarlo Por supuesto Entonces Lo empecé A utilizar Para muchos aspectos Tengo Tenía Un problema Este Con el enojo Porque tengo Un tipo De pensamiento Obsesivo Compulsivo Ok Entonces Todo quería Bien Ordenado Ya te imaginarás Cómo habrá sufrido Mi equipo De investigación Este Quería todo Perfecto Entonces Durante muchos años Trabajé Temas de liderazgo Este Temas de Cómo Trabajar Bien con el equipo Etcétera Pero no lograba Eliminar El enojo De mi vida Entonces Fue Este Un trabajo Continuo Durante Más o menos Diez años Y cuando Empiezo a utilizar Este sistema Fue como Ponerle Turbo O sea Empezó a desaparecer El enojo En mi vida Y Incluso Han llegado Momentos En donde Mis amigos O mi hermana Un día me decía Sé que hemos hablado Mucho de esto Pero me molesta Que no te enojes Por esta situación Entonces O sea Como ya no me Ya es muy difícil Que me enoje Que explote O que sienta Este Esta molestia Entonces ahora Les sorprende Pues a los que están Alrededor Y me dicen De verdad Me molesta Que no te molestes Porque piensan Que hay razones Suficientes Para enojarse Oye Pero entonces Ya habían Ustedes Ya crean Esta consultoría Y a través De ella Quieren hacer Precisamente Que más gente Pueda conocer Esta Esta filosofía ¿No? Que es a través De Este Es una conferencia ¿Verdad? La semilla oculta De liderazgo ¿La semilla es inevitable? El éxito Es inevitable ¿Esto cuándo va a ser? 4 de julio 4 de julio ¿En dónde? Hayat de Polanco Hayat de Polanco Ah, ok Perfecto Y tú también Has vivido la experiencia Similar un poco Como Anaí Sí Yo llegué diferente No tan filosóficamente Como Anaí Yo estaba En una relación Muy mala En la que Estaba deprimida Mucha parte del tiempo Deprimida Triste Enojada Pues no me sentía feliz No me sentía feliz Ni plena Aunque parecía Que todo iba bien Sí Yo soy arquitecta Y llegó a mi vida Este libro Que se llama El Karma del Amor Lo leí Y me cambió la vida Ok Fue como Si me revolucionara la mente Como entendí muchas cosas Que nunca antes había escuchado Las empecé a aplicar Y mi vida cambió Mi relación cambió Estuve cuatro años más En esa relación Mi relación con mis papás Mi relación con mis amigos Con mi familia El tema de finanzas también Viajes Es como hay muchas cosas Obviamente porque empiezas A entrar en armonía No O sea si vas cambiando Obviamente tu mente Hay una respuesta Y como consecuencia Hay un O sea ya hay un efecto Entonces Lógicamente Pues va cambiando todo Esto Dice que va a ser en el Jaya ¿Cómo la gente puede tener acceso Para asistir? ¿Y qué es lo que pueden encontrar En esto? Pueden visitar nuestro sitio A ver Si Que se llama DCI en México Punto com Y aquí pueden encontrar más información Sobre el evento Pueden encontrar también más casos de éxito En todas las áreas en las que Ustedes pueden utilizar este sistema Que puede ser como comentaba Fer La libertad financiera Que no tengas que preocuparte Fer viaja seis meses del año Por todo el mundo Estudia en Arizona En Asia Este También aquí en México Puedes también tener un cuerpo Cuerpo saludable Verte joven ¿No? Este Yo por ejemplo Tengo treinta y seis años Y no tengo una sola ruta No estás No estás No estás Bueno Entonces métanse Los invitamos a que se metan Si están buscando Otra opción Para poder este Conocer Y sobre todo que decidan ¿No? ¿Qué es lo que ustedes Quieren seguir? O como ¿Cuál es el mecanismo Para solucionar? Porque también Se vale Mítanse a www.dcienmexico.com Y ahí van a poder este Pues ustedes Tienen más información Porque desgraciadamente Ya el tiempo se nos va Y ya estamos Prácticamente Terminando el programa Entonces Pues felicidades Por los logros Y felicidades Por esto Y pues Ahora sí que A compartirlo Y que la gente Sea quien decida ¿No? Sí Muchísimas gracias Por la invitación No, gracias a ustedes Y bueno Yo soy Roberto ¿Se acuerdan que están En La Buena Vida? Gracias Y nos estamos viendo En nada Acuérdense Martes y jueves A las 12 del día Tenemos una cita Aquí en RadioTV.mx Pásenla bien RadioTV.mx RadioTV.mx Presento ¡Gracias!